hola hola hoy te presento este licoplasto sí señor se ve muy bonito se ve hermoso quiero que por favor sigue el paso a paso para que vea cómo es la preparación de telico plato tan lico que se ve claro aquí tenemos la carne tenemos las habas y también tayota que me encanta agregarle sus vegetales a la carne porque me gusta el sabor que la carne le da a los vegetales esto es riquísimo pero el agregarle los vegetales ya no está a opción mía sino es suya porque usted la va a preparar para usted pero esté preparada para mí esto está sabroso con esa rica agregación de los vegetales aquí está la carne señores con todos sus condimentos del asunto esa mojiganga es sazón licuado y aquí está el asunto ajá aquí estamos vertiendo la mojiganga de sazón licuado que están todos los sazones en uno solo así que es rico que es sabroso que es rico que es sabroso claro que si usted le puede agregar el sazón de su preferencia señores aquí están las habas ya puestas con todos los mojigangas también que son los sazones que están ahí ahí está el sazón licuado y los demás sazones que ya le había agregado usted puede agregarle el sazón de su preferencia como usted está acostumbrado aquí le estamos echando la leche de coco es para darle un toque riquísimo a eso a este asunto que estamos preparando en este hermoso día sí señores eso le da un sabor delicioso pero si a usted no le gusta el coco no se lo eche porque acuérdese que es todo a su gusto no es que usted tiene que hacerlo así usted puede prepararlo como usted quiera aquí está el arroz si el arroz está aquí ya casi mente para taparlo ahí allá en la parte final miren aquí está el todos juntos y señor en concito el moro de haba con coco señores le voy a decir la verdad esto me quedó mal porque se me pasó de sal estaba bien sabroso si hubiese bajado un chin de sal pero se me pasó un poquito de sal yo espero que ustedes puedan controlar eso de la sal y puedan hacerlo a su gusto a su manera y que le quede sabroso pero mira de verdad que esa carne está para chuparse los dedos pero me se me pasó un poquito la sal espero que por favor compartan este vídeo y me digan desde dónde están viendo compártelo para que me ayude a crecer como comunidad y que me ayude a llevar más contenido